Si las ciencias sociales siempre te han gustado, poné atención, porque hoy te contamos por qué estudiar periodismo en la UIA. En la UIA nos enfocamos en que vos seas un profesional en ciencias de la comunicación colectiva con amplias competencias que te permitan ingresar al mercado laboral con facilidad. Es por esta razón que contamos con una variedad de alternativas en los diferentes géneros periodísticos para que tu desarrollo profesional sea cada vez mucho más experimentado. Si lo que más te gusta es la radio, te contamos que Acontecer UIA espera por vos. Es un programa semanal de una hora donde un invitado especial tratará de distintos temas de interés. Por su parte, los deportes también están presentes en programas como Gama Deportivo y Extensión Deportiva. Estos espacios se transmiten en vivo por medio de nuestro streaming que los puedes ubicar ingresando a la página www.uia.ac.cr. Además, podrás ser parte de nuestro noticiero radiofónico o de una variedad de micros informativos. Pero si lo tuyo es la televisión y las cámaras, también puedes tomar experiencia en nuestros programas. Noticias UIA es la mejor escuela para que seas un excelente presentador o reportero. Los estudiantes avanzados de la carrera forman parte de un equipo de noticias que se transmite en los diferentes medios de comunicación de la universidad. También podrás formar parte de Zona UIA, una revista que informa sobre temas universitarios, actividades extrauniversitarias, recomendaciones culturales y sociales. La UIA cuenta con un periódico impreso denominado Gama, el cual abarca temas importantes relacionados con nuestra universidad, así como los mejores reportajes y notas elaborados por los estudiantes de la carrera. También, a nivel digital, se cuenta con un blog denominado Escuela de Periodismo, donde los estudiantes realizan trabajos especiales a nivel digital para ser publicados en dicho medio. De esta manera pudiste conocer brevemente los diferentes medios con los que cuenta nuestra universidad. Todo esto con el fin de que vos puedas terminar tu carrera con experiencia comprobada en las diferentes áreas de comunicación. Ya sabes dónde estudiar. Estudia en la UIA. Estudia en la UIA.